Bueno, el tema que se está discutiendo ahora en el Congreso, o uno de los temas por supuesto que está en agenda, es el asunto del currículo nacional educativo, particularmente todo lo que tiene que ver con la llamada ideología de género, sobre la cual tuvimos un debate el día viernes en este programa. Hemos invitado a la Ministra de Educación para hablar de este tema, porque incluso se ha presentado un proyecto de ley para derogar en buena cuenta el currículo nacional, atribuyéndole la característica de fomentar la llamada ideología de género, que sería una manera, según esa posición, que es la posición que estuvo detrás de la marcha del día sábado, de fomentar en última instancia la homosexualidad y la indiferenciación de los sexos. Bueno, estamos entonces ahora con la Ministra de Educación para hablar de este y también de otros temas, de la reforma educativa, en fin. Con la Ministra de Educación, María Lu, Marta, Ministra, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hay este proyecto de ley en el Congreso presentado por Johnny Descano, que en buena cuenta plantea la derogatoria, no lo dice explícitamente, pero prácticamente de eso se desprendería, ¿no? Del currículum nacional, porque el currículum de educación básica, porque dice que se requiere la aprobación previa de los padres de familia para ser vinculante, en fin, entonces habría que prácticamente derogar para volver a aprobar todo lo que tiene que ver con el tema sexual, de género, y en fin. Hay una serie de críticas muy fuertes. Está planteando que, bueno, hay una, se señala que en buena cuenta el currículum, pues, desarrolla la llamada ideología de género. ¿Cuál es su respuesta frente a eso, Ministra? Bueno, buenas noches. El currículum nacional se crea por la ley general de educación, ¿no? El currículum nacional, además, es un documento que se ha creado durante cuatro años, ¿no? Este último currículo en colaboración con toda la comunidad educativa. Entre ellos también se ha recibido colaboración de los padres de familia, ¿no? Porque antes de la aprobación, el currículo ha sido publicado en la página web del Ministerio de Educación y este ha recibido más de 50.000 aportes de personas de la academia, de profesores, de directores, de padres y estos, por supuesto, que han sido recibidos, ¿no? Y han sido incluidos en la construcción del currículo antes de ser aprobado, ¿no? Que fue aprobado en junio del año pasado, el 2016. ¿50.000 aportes? 50.000 aportes. Ha sido publicado durante dos meses, ha estado publicado en la página web del Ministerio de Educación. Ahora, en cuanto a que el currículo contiene ideología de género, me gustaría que alguien me diga dónde. Me gustaría que alguien venga y me diga, aquí hay ideología de género. Hasta ahora no me han dicho dónde. No contiene ideología de género. Lo que contiene el currículo nacional son siete enfoques, siete enfoques que sustentan el perfil del estudiante. Uno de los enfoques, uno porque son siete, ¿no? Que son, por ejemplo, el de inclusión, el de interculturalidad, el de derechos, el de la búsqueda de la excelencia, el de... uno de ellos es el de la igualdad de género, ¿no? Y el de la igualdad de género lo que busca es justamente la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Sabemos que históricamente, socialmente, hoy día, en el 2017, las mujeres y los hombres todavía no tenemos en nuestra sociedad las mismas oportunidades. Y lo que buscamos a través del currículo nacional en la formación de nuestros estudiantes es eso. Yo he probado... Yo veo que la... bueno, eso es... yo creo que nadie podría oponerse a eso. También, por lo que leo acá en el currículo, se está buscando que no haya discriminación. ¿No es cierto? Los docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. Eso puede entenderse en el sentido de que no puede haber bullying a alguien que pueda tener, puede ser, comportamientos a un hombre que sea un poco afeminado, por ejemplo. Me imagino que se refiere a eso. Lo cual es perfectamente lógico también. En las escuelas lo que buscamos es, por supuesto, la no discriminación. Queremos formar a los estudiantes, desde que entran a inicial, estudiantes respetuosos, además libres de expresarse, libres de poder cumplir sus sueños, sin estereotipos, sin ningún tipo de discriminación. En las escuelas, Jaime, se dan, lamentablemente, mucho bullying. Y tú eres padre, yo soy madre, y yo creo que como padre y madre, nada nos duele más que a nuestros hijos los maltraten. Y no podemos dejar que los maltraten por ningún motivo. Y si nuestros hijos son discriminados por raza, por alguna condición diferente, eso es algo que nosotros en la escuela no podemos permitir. Si es a eso a lo que se refiere. Pero lo que buscamos es igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, que los chicos puedan, con este enfoque, que es el enfoque cuestionado, que los chicos puedan construir su identidad a lo largo de toda su educación básica, independientemente de roles o de estereotipos que la sociedad le pueda poner, y lo puedan limitar. Si un chico o una chica quiere desarrollarse o estudiar determinada carrera, o hacer determinado deporte, o estudiar determinadas artes, pueden hacerlo sin verse limitado por lo que el espacio cultural, social le pueda decir. Ahí, digamos, comenzaría una primera discusión, ¿no? Porque, claro, la sociedad de alguna manera asigna determinados roles a los hombres y a las mujeres, a los chicos y a las chicas. Determinadas conductas, determinados juegos, determinadas profesiones que uno u otro puede seguir. De alguna manera hay un cierto precondicionamiento cultural o social frente a eso, que sin embargo ha ido cambiando. Lo que el currículum estaría postulando es que la educación primaria y secundaria debe cuestionar esos roles y debe, de alguna manera, discutir esos roles que la sociedad trae consigo misma y plantear la igualdad. Es decir, que los hombres pueden hacer lo mismo que hacen las mujeres y las mujeres también deberían poder hacer lo mismo que hacen los hombres. Ahí es donde empieza un poco la discusión. Exacto. ¿Tiene el derecho la escuela a inmiscuirse en los valores que la familia, de alguna manera, implanta? Ese es el tema. No es un tema de inmiscuirnos. La familia es la primera formadora de los estudiantes, de los niños y las niñas, y es quien imparte los valores a los niños y a las niñas. Lo que en la escuela enseñamos es a formar a los estudiantes en valores de responsabilidad, solidarios, de la valoración y la aceptación de los demás. No somos una contraparte, somos una suma a los valores del peruano, del ciudadano que todos queremos. Ese peruano y ese ciudadano que viva en democracia, que respete al otro. No vamos en contra de nada. Soy tan madre y tan docente como cualquiera y sumamos. Yo creo que hay otra cosa que es importante que las personas, los padres y las madres sepan. No hay en ninguna parte del currículo nada que diga que no nacen niños y no nacen niñas. Nacemos niños, nacemos niñas. Y el tema de género es simplemente los roles y los atributos que la sociedad nos va poniendo, la cultura y la historia, y que lamentablemente, Jaime, lamentablemente, hasta el día de hoy, han puesto en ciertas desventajas a las mujeres. Yo te quisiera leer un poquito de estadísticas que hoy día, hoy día vivimos. Hoy día, por ejemplo, tenemos casi 33% de embarazo adolescente en las zonas rurales. Niñas que salen embarazadas por un tema de igualdad de oportunidades. Niñas que no se les ha enseñado que deben valorarse, que deben fortalecer su identidad y que deben de decir no y saber llamar y acudir a personas de su confianza cuando alguien las puede violentar de alguna forma. Pero esto no tiene que ver más bien con el tema de la educación sexual. También, es que eso es parte de la educación sexual que también está siendo cuestionada. ¿Por qué enseñar educación sexual en los colegios? Porque lamentablemente, no todas las familias enseñan la apropiada educación sexual. Y hoy día tenemos estas tasas. Por ejemplo, 7 de cada 10 niñas son violaciones en niñas adolescentes. 7 de cada 10 niñas son violadas. Tenemos que parar esas cifras. El Perú, por ejemplo, es el tercer país con mayores violaciones en el mundo. Tenemos que parar, tenemos que enseñar a las niñas a valorarse. Y a los niños también hay que enseñarles. A los chicos también hay que enseñarles a valorar, a respetar. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, el Ministerio de Educación no puede enseñar formación sexual, educación sexual, ¿de qué estamos hablando? No conocemos la realidad del país. No, eso sí, por supuesto que sí. Estamos completamente de acuerdo en eso. Pero, digamos, lo que pasa es que hay maneras de frasear las cosas que llevan a, me imagino, a algunos a pensar que lo que se busca es otra cosa. Por ejemplo, esta frase, si bien aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones. Entonces, hay algo así como, alguien lo puede interpretar en el sentido, bueno, yo nací mujer o nací hombre, pero yo puedo construir mi identidad sexual y puedo optar por otra, por otro género. Es decir, la famosa diferencia entre el sexo y el género, ¿no? El sexo sería aquello, digamos, con lo que yo nací, el sexo con el que nací, hombre o mujer, porque el género, pueden haber muchos géneros, ¿no? El homosexual es un género distinto. Entonces, algunos interpretan esa frase de esa forma. Yo tengo derecho a buscar mi propia identidad sexual distinta al sexo con el que nací. Claro, mira, tú lo has dicho. Yo puedo, mi opción sexual. Eso es otra cosa. Nacemos hombre, nacemos mujer. Yo puedo tener opciones sexuales diferentes. Puedo ser homosexual, puedo ser lesbiana, puedo ser bisexual, puedo tener opciones sexuales. Eso es otra cosa. De eso puedes hablar en otro campo. Acá estamos hablando de atributos femeninos o atributos masculinos. Ya. Eres hombre, pero no bailes ballet porque eso es femenino. Eso es de lo que estamos hablando. De atributos femeninos o masculinos. Yo en el currículo en ningún momento habla de opciones sexuales. Claro, lo que está planteando el currículo no es la posibilidad de discutir esos prejuicios. Dice acá, estudiantes y docentes analizan los prejuicios entre géneros. Por ejemplo, que las mujeres limpian mejor, que los hombres no son sensibles, que las mujeres tienen menor capacidad que los valores para el aprendizaje, las matemáticas, etcétera, etcétera. Eso es lo que trabajamos. Lo que se busca es discutir esos prejuicios sociales, es decir, los roles que de alguna manera la sociedad asigna y las conductas que la sociedad asigna a los dos géneros. Eso es lo que trabajamos. Por ejemplo... Entonces, se discute eso, claro. Pero eso es lo que trabajamos. Nadie está hablando de opciones sexuales. También, yo estoy de acuerdo con eso. Nadie, nadie. Es que me digan en qué parte del currículo se habla de opción sexual. En ninguna parte del currículo. De lo que se habla es justamente de esos atributos. Por ejemplo, Jaime, ¿qué se enseña en esa competencia que está tan discutida de construir su identidad? Yo nací mujer y a lo largo de mi vida he construido mi identidad con los roles, con los estereotipos que en mi familia me han ido inculcando. Eso es, ¿no? Y qué me enseñaron cuando yo llegue al colegio o qué me van a enseñar o qué le van a enseñar a mi hija cuando vaya a quinto de primaria, cuando vaya al colegio, en esa competencia. Dice, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus características físicas, cualidades, habilidades, intereses y logros. Y valora su pertenencia familiar y escolar. O sea, a la familia se le respeta y se le valora. Distingue sus diversas emociones y comportamientos. Menciona las causas y consecuencias de esto y regula usando estrategias diversas. Explica con sus propios argumentos por qué considera buenas o malas determinadas acciones. Se relaciona con las personas con igualdad, reconociendo que todos tienen diversas capacidades. Desarrolla comportamientos que fortalecen las relaciones de amistad. Identifica situaciones que afectan su privacidad o la de otros. Y busca ayuda cuando alguien no la respeta. Eso es lo que se enseña en esa competencia que tanto cuestionan del currículo nacional. Ahora, lo que pasa es que, y esto lo cita el proyecto de ley de Iones Descano, que pretende, digamos, de alguna manera derogar el currículum, cita la guía de educación sexual, pero que entiendo ha sido retirada, ¿no? Y esta guía de educación sexual sí menciona, por ejemplo, en un punto, una dimensión de esta identidad personal es la orientación sexual, que implica sentir atracción por otra persona que puede ser del sexo opuesto, orientación heterosexual, o del mismo sexo, orientación homosexual. Muchas veces la orientación sexual hacia personas del propio sexo genera discriminación. Bueno, esto es objetivo. Sin embargo, digamos, al estar en una guía de educación sexual, algunos interpretan como que se estaría fomentando o aceptando la homosexualidad, digamos. Eso es otra cosa que me preocupa mucho, y me preocupa porque los padres se alarman del material que está circulando. Hay mucho material que no es del Ministerio de Educación, que está circulando. También hay material que fue retirado, que fue material desde el 2014, que fue retirado. Pero hay una resolución que se publicó el año pasado, que la publicó el Ministro Saavedra, en la gestión del Ministro Saavedra, en la cual se publica todos los textos que nuestros estudiantes van a recibir. Es más, ya han sido distribuidos y están ya en las escuelas este año. Entonces, si los padres quieren tener la tranquilidad de qué van a recibir sus hijos, ellos pueden, está publicada la resolución, ellos pueden ingresar y ver qué libros, qué materiales van a recibir sus hijos este año en los colegios. Y ver si realmente ese material que está circulando es realmente el material que van a recibir en las escuelas. Para verificar que no hay ese... Porque, por ejemplo, según en la guía de educación sexual está integrarse. Hay unos dibujos, unas viñetas. Hay que ver, o sea, no hay que cegarnos y decir, no le voy a enseñar educación sexual a los jóvenes, a los niños. Eso es indispensable. Tenemos que enseñar educación sexual. Y, por supuesto, acorde con la madurez que va teniendo. Entonces, primero, yo te he leído qué se enseña en quinto de primaria. En quinto de primaria se enseña que si el niño o la niña se sienten incómodos con algo, deben comunicar. Eso es lo que se enseña. ¿Qué se enseña en educación sexual en séptimo y en octavo? Son dos líneas. Se relaciona con igualdad o equidad y analiza críticamente situaciones de desigualdad de género en diferentes contextos. Demuestra respeto y cuidado por el otro en sus relaciones afectivas. Y propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que afecten su integridad y su relación a la salud sexual y reproductiva. Esos ya son chicos de octavo. Es ahí donde tú ya empiezas a enseñarle a un chico de octavo educación sexual integral. Es según la madurez de los estudiantes. Jaime, yo he tenido la oportunidad en el trabajo, bueno, trabajo en educación hace muchos años, trabajo en el Ministerio de Educación y he viajado mucho por el Perú. Conozco mucho la realidad del Perú. Y en la selva nuestras niñas se inician sexualmente a los 12, 13 años. Además, sabemos que si la madre salió embarazada, hay altas probabilidades de que la niña también salga embarazada en muy temprana edad. Tenemos que enseñar en los colegios educación sexual. Claro, eso es absoluta, eso sí tiene que ser. Incluso el Estado debería proporcionar los medios para la, digamos, la planificación sexual, lo que antes se llamaba planificación sexual, no sé cómo le llaman ahora, es decir, para prevenir los embarazos y todo lo demás. Eso es una cosa que, por supuesto, se discute desde la iglesia, pero no queda más remedio. Si no, tenemos todos los embarazos, los abortos, la gran cantidad de abortos, que además el aborto está penalizado. Entonces es una cosa terrible para muchísimas mujeres, ¿no? Ahora, otra cosa que estamos perdiendo, lamentablemente, en esta discusión que se ha abierto, en este debate, en esta polarización, es que el currículo nacional es bastante más que un enfoque que estamos viendo, ¿no? El currículo nacional tiene las características del perfil del estudiante que al final de la educación básica vamos a formar, ¿no? A lo largo de toda su escolaridad hay un perfil, es un estudiante con valores, más allá de todas las competencias, que son 31, porque no solo va a construir su identidad, sino también construir una identidad espiritual, una identidad religiosa. O sea, también hay otras identidades que construye que la gente no está mirando porque solo está viendo eso. Es un currículo que también nos dice que el estudiante va a tener un enfoque inclusivo. Inclusivo estamos refiriéndome a los niños con necesidades educativas especiales, con discapacidad. De acuerdo. Pero, Ministra, ¿qué significa, digamos, otro, para terminar esta parte de la conversación, algo que ha sido objetado? Es lo siguiente. En el currículo nacional se dice que una de las competencias es vive su sexualidad de manera plena y responsable. Es tomar conciencia de sí mismo como hombre o mujer a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de género, y mediante la exploración y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia. Identificar y poner en práctica conductas de autocuidado, etc. Pero, claro, esto se frasea como vive su sexualidad de manera plena y responsable. Un chico de 11 años, ¿qué significa eso? Digamos, puede ser malinterpretado, hace un problema de fraseo. Sí, sí. O no sé qué quieren decir con esto. Cuando nosotros nos hemos reunido, porque nos hemos reunido con muchísimos padres de familia, hemos hecho muchísimas mesas de diálogo, es la palabra plena la que les hace ruido, ¿no? Entonces, inclusive, cuando nos dicen, ustedes no están escuchándonos, no están abiertos al diálogo, estamos abiertos al diálogo y estamos tan abiertos que hemos hecho precisiones, esa palabra la hemos retirado, la palabra plena, ¿no? Porque lo que queremos decir finalmente es de manera responsable, ¿no? Y si les ha hecho el ruido... Vivir la sexualidad de manera responsable. Responsable, ¿no? Y lo explicamos... Claro, la queso plena da la impresión después de goce pleno, ¿no? Puede ser, puede ser. Entonces, es una precisión que hemos hecho, lo hemos explicado, y es lo que yo te leo, Jaime, es lo que te leo cuando te digo qué es lo que se enseña en esa competencia, en inicial, en primero, en inicial no se enseña nada de esa competencia, en primero, ¿qué se enseña de esa competencia? Muestra afecto a las personas que estima, identifica a las personas que le hacen sentir protegido y seguro y recurre a ellas cuando lo necesita. Eso es lo que enseñamos. Ya, de acuerdo. Bueno, tenemos que ir a una pausa, si Dios te lo hizo. Listo. Bueno, Ministra, nosotros hicimos una encuesta hoy día a la gente sobre este tema. A ver si podemos ponerla, por favor. ¿De acuerdo con el Currículo Nacional? Definitivamente. Lo que pasa es que hay una confusión de parte del pueblo. Personas que están, bueno, de alguna u otra manera creen que lo que se pretende hacer en el colegio es darles a los niños o meterles en la cabeza que la ideología de género viene pues que te tienen que convertir en gay o en homosexual o en lesbiana, pero no es así. En contra, porque a los niños no deben enseñarles, el niño es niño, la mujer es mujer también. No, todavía no estoy de acuerdo. Primero debe empezar como educación en casa, los adultos, ¿no? Que tengan mayor conocimiento de qué cosas se les va a invertir a los niños. No, es muy mal, porque cómo es posible, según tengo entendido, que una mujer pues si agarra un carrito supuestamente va a ser una lesbiana y si un hombre agarra una muñequita se quiere que sea maricón. O sea, ¿cómo es posible eso? ¿Dónde estamos? No, no estoy de acuerdo, señorita. Creo que ahorita la religión y eso tiene que dejar su radicalismo de lado porque el currículum solo está apoyando el respeto y la tolerancia hacia los homosexuales y libianos. Así que creo que sí es el favor del currículum. Yo pienso que a los niños se les debe informar, ¿no? De que son varones, que son niñas, ¿no? Que un niño tiene lo que se llama un pene y un niño una vagina y que se debe respetar los derechos de todos. El resto yo creo que todavía no estamos preparados como sociedad para que les hablen de que tienen que abrazarse, vestirse como los niños, como niñas o algo así. No estaría de acuerdo. Bueno, he visto una imagen... ¿Cree que se les va a enseñar a los niños con este nuevo currículum? No, de todas maneras que ellos lo respeten a los niños, al menos que cada uno de los niños tengan respeto hacia su persona y que los adultos tenemos que apoyarlos también a ellos. Igualdad de derechos, igualdad de género, o sea, ¿qué hombre y mujer van a ser iguales? Sí, lo mismo. No busca, como dicen en las marchas, confundir a los niños ni incitarlos a que cambien el sexo. Solamente igualdad de que no puedan ser discriminados, ¿no? Bueno, se les va a enseñar a respetar las diferencias, a reconocer a las personas en su diversidad. Están queriendo imponer un género que no existe. El género es hombre y es mujer. A la igualdad de las personas. Yo pienso que las personas son iguales con la definición que tengan como personas, ¿no? Creo que el niño tiene que vivir su niñez, ¿no? Y ahí, a cierto modo, más adelante, enseñarle cómo es el mundo, ¿no? Porque no se le va a estar inculcando tan pequeño. Es algo ya un poco más fuerte, creo. Deberíamos primero capacitar a los docentes para poder manejar lo mejor el currículo. En ese caso, ¿usted le pediría al ministerio que cambiara algo del currículo o que lo mantuviera tal como está? Que lo mantenga, que lo mantenga. Yo creo que todo esto es una presión de la iglesia y de las sectas religiosas que tenemos, ¿no? Alrededor de todos. Creo que lo que cambiaría primero es la masa encefálica carcomida por el putrefacto germen del protagonismo de quienes lo están impulsando, honestamente. ¿A quiénes se está refiriendo? A los que promulgieron esto, efectivamente, directamente, porque lo pusieron, por ejemplo, al Ministerio de Educación. Cambiaría en que, pues, tengo una nieta y no me gustaría, como he escuchado comentarios, ¿no? No sé si estoy mal o he escuchado mal de que hacen que van a enseñar al niño de 0 a 2 años a que apenas conocer su sexo, lo que es una vagina, lo que es un pene. Un niño de 0 a 2 años todavía no sabe lo que es eso. Como le digo, igualdad de género no, pero igualdad de oportunidades sí. ¿Cambiaría algo el currículo? Hay que anular ese currículo. Bueno, la educación a los niños son de los padres, porque los profesores no están capacitados todavía para enseñarles. Para mí no, para mí sí, para mí está bien. Antiguamente no había nada de eso, había más tabú, ¿no? ¿Qué pediría cambiar al Ministerio en el currículo? Bueno, de los géneros que en realidad solamente hay dos géneros, no hay más géneros y se tiene que respetar eso. Bueno, Ministra, que debo haber visto todo esto, quizás debimos haberlo puesto al principio, pero creo que se entiende mejor la conversación que hemos tenido. ¿Cuál es su impresión? Que tenemos que trabajar mucho en informar a la gente. Yo creo que hay muchas personas que realmente no conocen el contenido del currículo. Para empezar, el enfoque de género está desde el 2004 en el currículo nacional. Se enseña el enfoque de género desde el 2004 en el currículo nacional no es algo nuevo. Venimos trabajando con los padres, venimos haciendo talleres, creo que tenemos que seguir haciéndolo para que realmente conozcan la propuesta, que está bastante lejana de lo que hemos escuchado a las personas, a las cuales respeto mucho, y creo que tenemos que seguir haciendo ese trabajo arduamente. La homosexualidad no se enseña, sí tenemos que enseñar a los peruanos a ser una sociedad que respete y que valora las diferencias. Y lo que también se enseña es con esta campaña de desinformación y no sé con qué intención es a ser homofóbico, a ser racista, a ser violento, a ser machista. Eso es algo que siempre lo he dicho como Ministerio de Educación y como Ministra de Educación yo me comprometo a cortar de raíz. Tenemos que formar a nuestros ciudadanos, a los peruanos, como niños, niñas, jóvenes que respetan, que valoran la diversidad, que la valoran, ¿no? No, no que la aceptan, sino que la valoran como ciudadano que sabe vivir en democracia y además niños que sean felices en la escuela, que no sufran de bullying. Hoy día, Jaime, tenemos una plataforma en el Ministerio de Educación donde se registran tres casos diarios de bullying o violencia a niños y niñas en las escuelas. Que son discriminados. ¿Tres casos diarios en cada escuela? Tres casos diarios que se registran, que se registran. Imagínate cuántos no se registran, que es demasiado. No podemos dejar que los niños estén sufriendo por discriminación, por algún tipo de diferencia. Eso tenemos que trabajar. No podemos mirarlo de costado. Y yo llamaría a todos estos padres que opinan, que piensen, les gustaría que sus hijos, que sus hijas sean discriminados en la escuela por algún motivo. Les pediría que vengan a los talleres, que vengan al Ministerio de Educación. Estamos nosotros abiertos a explicarles qué es lo que queremos enseñar. El niño nace niño, la niña nace niña. Eso nadie lo discute. Nadie habla de eso. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? El sexo es los atributos biológicos naturales con los que nacemos. Tú naces hombre y yo nace mujer. Eso no lo discute nadie. Claro. Está clarísimo y está en el glosario que contiene el currículo nacional. El género son los atributos que la sociedad, la historia, la cultura le da al hombre o a la mujer. Que lo explique un poquito. Que es, por ejemplo, el hombre juega con carritos, la mujer juega con muñecas. Es femenino bailar ballet, es masculino boxear. Entonces, como es masculino boxear, una mujer que boxea es muy masculina. No, está mal. La limitan. Además, eso nos ha limitado, como te decía, y nos ha puesto en desventaja a las mujeres. Hoy día, por ejemplo, las mujeres que han estudiado, se han esforzado, exactamente igual que un hombre, ganan 30% menos y tienen menos oportunidades en el mundo laboral que un hombre. Hoy día tenemos tres alcaldesas mujeres en todo el Perú. Hoy día solo tenemos una gobernadora en todo el Perú, en todas las regiones, que es nuestra gobernadora de Arequipa. Bueno, pero tenemos una ministra de Educación. Tenemos una ministra de Educación. Tenemos un gobierno, tenemos un Estado moderno, que está yéndose a la modernización. Está bien. Tenemos una presidenta del Congreso. Está bien. Nos estamos modernizando. Pero todavía hay mucho que hacer. Tenemos mucho que trabajar. O sea que, digamos, el sexo es el hecho biológico, el género es el hecho cultural, digamoslo así. Es cultural y que está asociado a lo biológico también. Está también asociado a lo biológico, pero es construcciones y atributos socioculturales históricos. Entonces, digamos, es una verdad absoluta que la filosofía en el enfoque del género apunta a la indiferenciación de los roles y de los sexos, en buena cuenta en lo que se refiere a actitudes y papeles. Esa es una discusión también. No necesariamente tiene que ser así. Pueden haber... O efectivamente ese es el valor final, la indiferenciación total. No necesariamente, no necesariamente, ¿no? Hay roles que se atribuyen a los hombres y roles que se atribuyen a las mujeres. No es que uno es de hombre y otro es de la mujer, ¿no? Pero, como te digo, lo que tratamos y lo que trabajamos desde el currículo es que esos roles, esas diferenciaciones, no le resten ni oportunidad ni limiten a la mujer o al hombre por estos estereotipos que la sociedad puede imponer, ¿no? Bueno, pasando rápidamente, porque ya no tenemos mucho tiempo, a asuntos vinculados a la mejora, a la reforma de la educación y todo lo demás. Entonces, estamos hablando de que son los maestros los que de alguna manera tienen que infundir estas discusiones, estas instrucciones, estas ideas, digamos, en las aulas. ¿Los maestros están capacitados para esto? Hoy día, Jaime, tuve la oportunidad de reunirme con los 26 directores regionales que tenemos en el Perú. Tuvimos nuestro primer directorio anual. Y estuvimos, justamente, uno de los puntos del acta fue el currículo nacional. El currículo nacional se implementa este año en cerca de 12.000 escuelas primarias, urbanas, multidocentes. Y el compromiso de los directores regionales es clave. Ellos son los líderes de educación en sus regiones, ¿no? Trabajamos mucho, justamente, sobre este enfoque, porque es un enfoque que hoy día está en debate, ¿no? Y el compromiso de ellos, porque están siendo capacitados, ¿no? Todos los docentes ya han recibido una capacitación presencial, sobre todo de las 12.000 escuelas que van a implementar el currículo nacional, han sido ya capacitados en forma presencial y en forma virtual. Además, hoy están haciendo... En general, para aplicar el currículo... Para la implementación del currículo. En general, no solamente sobre este punto. No, en general, todo el currículo, ¿no? Para la implementación del currículo. Además, se están recibiendo capacitaciones también en las escuelas. Bueno, ahora con el inicio del año escolar, que ya comienza este 13 de marzo, en casi todas las regiones, salvo Piura, que por el tema de las lluvias y los huaycos, está recalendarizando su inicio de año escolar. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes regiones y ver cómo los profesores están siendo capacitados en las escuelas por sus directores, ¿no? Para la implementación del currículo. ¿Por los directores? Por los directores. ¿Y los directores quién nos ha capacitado? Ministerio de Educación. Ya. Bueno, es una red, ¿no? Vamos capacitando. Además, estas escuelas... Estos directores que fueron seleccionados, que pasaron un examen... Claro. Todos nuestros profesores ahora han sido... Han ganado plazas meritocráticamente, ¿no? Los directores, claro. Además, estas escuelas que van a implementar el currículo cuentan con una intervención del Ministerio de Educación que es soporte pedagógico. Ya. Que son especialistas, ¿no? Del Ministerio de Educación que están en las escuelas. Y van a dar esta asistencia técnica para la implementación justamente del currículo. Además de la asistencia técnica que van a tener del Ministerio, ¿no? Es una implementación gradual, acompañada, descentralizada. Que van a haber supervisores que van a ir, entonces, ¿cómo les dirá? A las escuelas, a las escuelas. Sí, es soporte pedagógico. Soporte pedagógico. Estas escuelas tienen soporte pedagógico. Por eso es que han sido seleccionadas, ¿no? Son 12.000. Son 11.835. Bueno, no importa, digamos. Sí, son 12.000. Así es. Entonces, sí estamos trabajando en la implementación y sí hay un compromiso de los directores regionales, de los directores de UGEL, de los directores de las instituciones y de los profesores. De acuerdo. Bueno, ya para... Esto me lleva al tema de la capacitación en general. Digamos, se habla de que la educación peruana tiene que dar un salto. Ya lo sabemos. En el sentido de que pasar, pues, a una educación más moderna, más constructiva, más basada en las tecnologías de la información y la comunicación, donde los conocimientos se construyen en base a proyectos, el desarrollo de proyectos, o en base a discusiones, o en base a investigación, de abajo hacia arriba, y no por una clase vertical, impositiva, y todo lo demás. Ese tipo de educación, claro, es bien difícil, es casi ni ideal, ¿no? No sé si nuestros profesores precisamente están preparados para eso. ¿Cómo hacer para capacitarlos en eso? Digamos, el otro día, no sé qué porcentaje de los maestros manejan. TICS, la tecnología de la información y la comunicación. ¿Cómo hacer para hacer un salto en eso? Bueno, uno de los componentes de la reforma educativa, que son cuatro los componentes, cuatro componentes que trabajan de manera, que están caminando de manera paralela e integralmente, es justamente en la revalorización de la carrera docente, tenemos justamente todo este programa de capacitación, ¿no? Este año tenemos, entre los grandes retos que tenemos, tenemos la evaluación de 24.000 docentes. Tenemos 24.000 docentes que van a tener evaluación de desempeño. Ah, la primera evaluación de desempeño que se va a hacer. Vamos a tener la primera evaluación de desempeño, y esa evaluación, lo rico de esa evaluación de desempeño, y lo digo realmente con felicidad, porque es una evaluación que va a ser en el aula, y además acompañada de un programa de fortalecimiento del docente, ¿no? El docente sabe que va a ser evaluado, y si el docente no llegara a cumplir con los alcances, con las competencias y los esperados, los estándares esperados, hay un proceso de acompañamiento para el logro de estos desempeños, ¿no? Nosotros como docentes sabemos el valor que tiene la evaluación, porque ahí podemos identificar las oportunidades de mejora en nuestros propios desempeños. Y este año tenemos 24.000 docentes que van a tener esta evaluación de desempeño, además de tener también una evaluación de 20.000 docentes para el ingreso a la carrera pública magisterial. En cuanto a la SIC, también estamos capacitando a cerca de 14.000 docentes. Es muy importante, es una competencia transversal para todos los aprendizajes de nuestros estudiantes. Estamos trabajando en fortalecer a todos nuestros docentes. Tenemos que fortalecerlos y está dentro de uno de esos cuatro componentes de la reforma educativa. Ahora, ¿no se puede trabajar con el sector privado para que apoye en la capacitación de los maestros en estas nuevas tecnologías y en estas nuevas pedagogías? Porque el problema es ese, ya no simplemente dictar la clase verticalmente, sino que el conocimiento se genere, digamos, por investigación. Bueno, tenemos unas brechas tan grandes que sacar, que por supuesto que sí. Llamamos, hemos convocado al sector privado, a diferentes organizaciones internacionales, estamos haciendo evaluaciones, estudios, y de hecho nuestros profesores están siendo ya capacitados por universidades, porque el ministerio sabe las brechas que tiene que cerrar, y sabe lo que nos vamos a demorar, y es mucho. Pero yo creo que con el sector privado podemos cerrar las brechas más rápido, y las estamos trabajando juntos, ¿no? Estamos viendo diferentes formas de cerrarlas, tenemos un plan nacional que esperemos que en las próximas semanas podamos ya cerrarlo sobre tecnologías de la información. De acuerdo, pero por ejemplo, esquemas estilo fe y alegría, que funcionan muy bien, que son en realidad formas de gestión público-privada, que durante la gestión del ministro anterior no se aceptó que en el ministerio hubiese asociaciones público-privadas para la gestión, solamente para la obra y el mantenimiento, y tampoco salió ninguna, que yo sepa, porque no sé qué pasaba, no se podía... Entonces, bueno, ya tenemos que terminar la entrevista. No, pero sí salió, sí salió Jaime. En la gestión pasada salió una obra por impuesto en ICA, ¿no? Ahora, bueno, ha salido otro. Ahora, por supuesto, sí, pero no APPs. APPs, bueno, pero no es tema del Ministerio de Educación, fue otro tema que no salieron, ¿no? Pero ahora, con el nuevo reglamento que se ha aprobado, yo creo que vamos a agilizar tanto las asociaciones públicas-privadas como las obras por impuesto, y eso va a ayudar, va a ayudar muchísimo los procesos y vamos a poder definitivamente cerrar las brechas de infraestructura, que son muy grandes, muy grandes, y brechas en capacitación de docentes, y otras brechas que podemos cerrar en tecnologías de la información. Hay brechas muy grandes que cerrar. Ahora, como te digo, hemos convocado, hemos tenido muchas mesas de diálogo con la empresa privada, y hay mucho dinamismo entre ambos sectores. Eso sería extraordinario, ¿no? Porque necesitamos una gran alianza público-privada, todos los que tienen que colaborar para levantar el nivel de la educación. Ministra, muchas gracias por su participación. Gracias. La hora de...